Por eso les decía que hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura, de una mañanera muy nutrida en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, bueno no lo dice así con estas palabras, pero dice Zafo, yo no tuve nada que ver con la renuncia de Eduardo Medina Mora, como mienten muchos que me quieren atacar, y apenas me acabo de enterar que Sergio Sarmiento salió de Radio Centro para aquellos que gritan autoritarismo y censura por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. También el buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional, pone el tema de los repatriados, de los deportados, nuevamente en la mesa, y bueno ya vamos a platicar sin pelos en la lengua, sin censura de estos temas. Algo que le va a doler mucho a la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador registró un nivel de aprobación ciudadana del 68% en septiembre, o sea que siete, casi siete de cada diez mexicanos apoyan las gestiones y las decisiones que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay que apanicarse por las acciones que lleva a cabo el gobierno del presidente López Obrador, dice la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, quien reconoce que muchos de los programas de esta administración van en el camino correcto, y que aún no es momento para evaluar estas decisiones de gobierno. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, respondió a las dudas sobre una presunta censura, pues fueron interrumpidas en cuatro ocasiones las transmisiones de la conferencia mañanera. Dijo que fue por fallas técnicas y no por los temas que se abordaron. La lista de condonaciones no está completa. Al relatar cómo durante casi una década fundar pugnó en tribunales para que el sistema de administración tributaria liberara la relación de grandes beneficiarios de condonaciones de impuestos en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, el abogado de ese centro, Iván Benumea, revela que la lista que se dio a conocer recientemente no está completa y que se omitieron otros grandes beneficiarios cuyos casos siguen en litigio, pues están amparados los hijos de la chingada. Cierran el cerco contra Manuel Velasco, el güero Velasco, el exgobernador de Chiapas. Fue denunciado por presunto desvío de recursos federales y enriquecimiento ilícito. La denuncia fue presentada en marzo de 2018 ante la entonces PGR por el periodista Filiberto Gamboa. La acusación es por su omisión al investigar el destino de 2.720 millones de pesos que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación no se comprobaron en 2016. En una ampliación de la denuncia se indica que Velasco no reportó el destino de 685 millones de pesos destinados al programa de apoyo de mujeres, organismo que presuntamente no recibió esos recursos. Y hablando de mujeres, hoy nos acompaña acá a las afueras de Palacio Nacional, Meme Yamel, a quien nos da mucho gusto recibir para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. De la que se salvó el imbécil de Peña Nieto, no será citado ante un juzgado para declarar por el caso de la venta de la planta de agronitrogenados a Pemex. El tercer tribunal colegiado penal determinó que es infundada la queja que promovió el exdirector de Pemex, el pillo de Emilio Lozoya Austin, para que comparecieran Peña, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y siete exfuncionarios más en este asunto que investiga la Fiscalía General de la República. Siguen los oponcios y el nerviosismo entre los corruptos. La columna institucional del Sol de México a la sombra publica que las autoridades españolas ya tienen en la mira al poderoso empresario mexicano Antonio del Valle Ruiz, luego de que la prensa europea ha informado que desde hace meses presuntamente trató de bajar el valor del Banco Popular, del que hasta hace poco todavía era accionista minoritario, debido a haber dicho, para beneficiarse a través de una operación que implicaba el movimiento de al menos tres mil millones de euros. Suena a escándalo de grandes ligas del gran capital mexicano. Nuevos escándalos en un caso que parece no terminar nunca. Pese a que desempeñó su carrera en las más altas esferas de la Administración Pública Federal y desarrolló actividades empresariales, Eduardo Medina Mora ha mantenido reservado su patrimonio. En las últimas dos décadas ha ocupado cargos clave en el gobierno, pero desde la primera vez que los funcionarios estuvieron obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, el jurista decidió no abrir al público los detalles sobre su riqueza, algo que va contra la ley. Medina Mora precisamente tenía su lavandería privada. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirmó que se investiga por presunto lavado de dinero a Medina Mora, de acuerdo con el titular de la unidad. Desde hace dos meses presentó una denuncia contra él ante la Fiscalía General de la República. Y vaya que si Medina Mora beneficiaba el peñanitismo, el desbloqueo de cuentas congeladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impulsado por Medina Mora desde la Suprema Corte, permitió que se descongelaran unos dos mil millones de pesos, producto del tráfico de personas, del narcotráfico y de la corrupción, afirmó también Santiago Nieto. Pues vaya joyita, vaya personaje teníamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Copa Armex le ve cualidades éticas a Medina Mora. Pues en qué pinche país viven. Consideran la renuncia como preocupante y sorprendente. A juzgar por su trayectoria personal y profesional, consideramos que el todavía ministro encarnaba los atributos profesionales, cualidades éticas, acordes a la función jurisdiccional que venía realizando, aseguran desde la Copa Armex. Y no son los únicos. También el senador Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, dice que solamente se aceptan las renuncias por un motivo mayor, un motivo fuerte. ¿Qué motivo más importante que esta investigación de la Fiscalía General de la República? ¡Déjenlo! Es un ciudadano libre el ministro. Si quiere renunciar, pues que se vaya allá por rumbo de Palenca, al rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador. De los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura, en esta semana de lunes para iniciar la semana laboral. Bien informados, gracias por informarse con nosotros. Gracias por darle clic en el dedito hacia arriba. Que signifique apoyo, un like para que esta transmisión en vivo y en directo le llegue a más personas. Te encargo, es mucho pedir que se suscriba a nuestro canal oficial en YouTube, sin censura media, que nos ayude a llegar a los dos millones de suscriptores. Que le dé clic también en la campanita para ver si estos señorones y señoronas de YouTube se animan a mandar las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo, o estemos subiendo videos. Le prometemos que nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media, encontrará nuestra existencia, nuestra crítica, nuestros comentarios honestos, nuestras coberturas, nuestros enlaces y nuestras entrevistas, sin pelos en la lengua, sin censura. En antemano, muchas gracias por su apoyo.